Está bueno La ilusión se va de mí Como el aire al despertar Tu amor ya lo perdí Como un sueño al despertar La luna saldrá de nuevo otra vez Y tu amor no estarás A veces lo entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice más Nunca te pude decir Que muero porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz Tu silencio es un rumor Que me llena de dolor Ay, de dolor En algún rincón De mi corazón Con amor Siempre tú Quedarás A veces lo entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice más Nunca te pude decir Que muero porque estés aquí Sé fuerte que es mi decisión Tu sonrisa Tu sonrisa está en mí Tu recuerdo se quedó Quítame este dolor No quiero saber entender ¿Cómo reparar el dolor? ¿Cómo reparar el dolor? ¿Qué siento en mi corazón? Si ya no te tengo mi amor A veces lo que siento A veces lo entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice más Y nunca te pude decir Que muero porque estés aquí Sé fuerte es mi decisión A veces lo que siento Quisiera saber que hice más Quisiera saber que hice más Nunca te pude decir Que muero porque estés aquí Sé fuerte es mi decisión Tu recuerdo es una flor El perfume de tu voz Un sol No te escuché Sau Pino Tú Gracias.